Un total de 23 lesionados y dos fallecidos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito masivo ocurrido en horas de la mañana de este lunes en la carretera central Bayamo-Manzanillo, en el tramo conocido como La Juanita, a unos 10 kilómetros de la capital provincial de Granma. Además de los dos fallecidos, tenemos tres pacientes graves, dos en el salón y el resto hasta ahora el momento se consideran con lesiones leves. Hasta la institución hospitalaria llegó la miembro del comité central y primera secretaria del partido en territorio granmense, Yanaisi Capón Ápoles, acompañada de Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, y otras autoridades para conocer la atención médica y evolución de los pacientes. En el suceso está involucrado un camión marca GAS V8 perteneciente a la empresa provincial de construcción y montaje y al cierre de este reporte, fuerzas del Ministerio del Interior trabajan para esclarecer las causas que provocaron tan lamentable suceso. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.